Suscríbete a este canal, es gratis, activa la campanita, elige la palabra todos y dale me gusta. Con esta manita YouTube comparte nuestros videos a más personas y apoyas para las obras de misericordia. Dios te bendiga por ayudar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta Ave María la ofrecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en honor a la Virgen María, hija predilecta de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Para rogarle que por medio de su inmaculado corazón, interceda por nuestros ruegos y ofrezca nuestras oraciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh bendito y venerado San José, no quiero interrumpir tus sueños, solo vengo a tus pies a saludarte y venerarte con esta oración dedicada a ti. San José, en el Evangelio aprendimos que más que dormir durante la noche, lo que haces es escuchar la voz de Dios y con toda prontitud atiendes sus pedidos. Dios, glorioso San José dormido, nuestro protector, nuestro modelo de fidelidad, modelo de humildad y guía de toda la familia cristiana. Mi amado San José dormido, casto esposo de la Virgen María, permanece durante todo el día con mi familia y conmigo. Tú, fiel guardián de la familia santa, tú, fiel guardián de la familia santa, y en tus sueños, ten presente todas sus necesidades, especialmente, te ruego los protejas igual que a mis seres queridos. Dios, mi amado San José dormido, casto esposo de la Virgen María, permanece conmigo durante todo el día. Cuídame, sálvame, protégeme. Tú, fiel guardián de la Sagrada Familia, permanece cuidando día y noche a la mía, y en tus sueños, atiende todas nuestras necesidades, especialmente, haga su petición. Que tu intercesión y tu oración den la sabiduría para huir de todo error, y que tu oración nos ayude a crecer en santidad, y después de la muerte, nos regocijemos con tu corona de victoria. Mi venerado San José dormido, vengo confiada en tu poderosa intercesión. Te ofrezco mis alegrías y tristezas de cada día. Te confío mi vida, la de mi familia, mi casa y mi trabajo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración enseñada por Jesús a Santa Gertrudis para liberar mil almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio. Si por tu sangre preciosa las has redimido, que les perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dales, Señor, el descanso eterno, y luzca para las almas la luz perpetua. Que, por tu infinita misericordia, el alma de todos los fieles difuntos descansen en paz, así sea. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí te dejamos dos videos. Te pedimos no eliminar los comerciales ni darles omitir. Eso también ayuda a las obras de misericordia. Que Dios te bendiga por ayudar.